¡Lobas y Lobos! Este grupo ya estuvo el año pasado, es correcto, Rose, y me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de él. Bien, este equipo se fundó para finales del año 2013, y desde su inicio tuvo como meta participar en estas justas live. Su coreógrafo, David J. Villarreal López. Así que llevan apenas dos años como cuerpo de baile. ¿Sabes qué? Quizás no lo podemos percibir, pero cuando vemos a esos maestros, a esos profesores de baile, a esos coreógrafos, ayudando a los competidores en su rutina, a esos bailarines, es una cosa también bien dramática. Ellos se lo viven todos. Sí. Los jóvenes que ya no forman parte tanto de los puestos de baile como de los equipos de cheerleading, cuentan que para ellos es más difícil estar afuera en el público que formar parte del evento. Bueno, ya están prestos los jóvenes, hemos tenido grupo de baile. Este debe ser nuestro último grupo de baile. Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!